Hola y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo del Player Battlegrounds y vamos a saltar aquí mismo, quiero saltar en los shelter, aunque creo que ahí va a haber gente, pero bueno, vamos a ver donde quedan los shelter, justo debajo, hay que hacer un picado aquí, bueno me voy a ir a esta granja, o esta de aquí, por lo pronto, a ver si pillo algo porque creo que va a caer mucha gente por aquí. No se ve a nadie, pero que no se vea no quiere decir que no estén, de hecho fijaros la cantidad de peña que cae por esta zona, y he perdido de vista, ah no está ahí, está ahí el shelter, guay 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 guay, perfecto, perfecto, no hombre no, a este lado del muro no, no me jodas hombre, vaya saltito, más malo, bueno el caso es que, vale, mira, una pistolita, vale, pistolita, no tengo más, creo que no hay nadie aquí, eh, buena, sí señor, un chalequito, un chalequito excelente, una granada, una bebida, bien, bien, una mochililla, viene bien, para poder lutear en condiciones, mira, esto me interesa, porque esta escopeta es mi arma preferida, no quiere decir que sea la mejor, porque de hecho no la suelo coger, la suelo coger de inicio, pero la disfruto mucho mientras la tengo, así que, encima tengo hasta coche, vamos, he triunfado, lo voy a llevar, porque me da, ah mira, aquí tengo más cosas, vale, pues, excepto porque no tengo un arma de largo alcance, por lo demás va todo muy bien, bueno, aquí no tengo casco, no tengo, no tengo gran cosa, yo he subido arriba así, no vale, bien, por allí cayó mucha gente, eh, así que, eh, hacia dónde vamos, mira, como hay un coche, no sé si ir a milta, o ir al shelter, no sé dónde, hostia, quién me ha disparado, ha sonado aquí al lado, o ha sido de lejos, quién me ha disparado, que lo reviento, eh, que lo reviento, parece que igual ha sido de lejos, eh, de ahí arriba, porque yo el disparo no lo he escuchado muy cerca, bueno, pues la cosa se me complica, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a pensar, no tengo tampoco mucho sitio donde ir, aparte de al shelter, que es donde creo que me han disparado, ahí está, míralo, ¿cómo podría darle? ¿cómo podría darle? Toma, por enterado, va el tío ya completito, bueno, de hecho no lleva mucho, no, de hecho no llevas una mierda, ha sido tú el que me ha disparado, tío, me voy a esa caseta a ver, ya os digo que esta escopeta me gusta un puñado, me ha hecho falta dos disparos, que si se llega a mover un poquito y falla un disparo, estoy muerto, pero, la verdad es que mola, hostia, ¿cómo le podría dar a ese? ¿cómo le podría dar a ese? ¡Mierda! 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 ¡Ay, eso es lo malo de la escopeta, que me he quedado sin nada para matar! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Vamos a echar otra porque esta me ha quedado... la escopeta es lo malo que tiene, que necesita una segunda arma para... pues para eso, si te quedas sin munición y no te da tiempo a recargar, que te has quedado completamente expuesto, pues conseguir recargar. Yo me he quedado ahí bastante al aire porque tenía que acercarme un poquito para matarlo, aún así no lo he conseguido matar y eso que tenía que estar tocado, pero era mucha distancia para esa escopeta. Así que me ha fallado que la pistola no la tenía cargada, si no, sí que hubiese podido hacerle bastante más daño. Pero bueno, vamos a intentar echar otra, que esta ha quedado muy poco... me ha quedado un sabor muy agrio. ¡Vamos allá! Esperamos a ver que sea el mapa nuevo. Sí, efectivamente sea el mapa nuevo. Ahora hay un 50% de posibilidades de que salga un mapa u otro, así que va bien. Este juego me gustaría jugarlo sobre todo en directo, pero en directo es que no consigo que me vaya fluido, a no ser que sea bajando mucho la calidad de lo que es el directo. ¡Eh, rubia! ¿Qué tal? Así que... Vamos a ver qué tal. Habrá que hacerlo grabando. Mira qué montón de gente para matar. Qué pena que tenga tan mala puntería. Que no le pegues a este, que no le pegues a este. Toma, toma y toma. Vamos allá. Vale, pues... Leones es un buen sitio para salir. Leones es un buen sitio para salir. Pero ahí va a estar todo el mundo. Me voy a ir a la hacienda del patrón. Que creo que no he estado nunca ahí. Vamos allá. Y además está más o menos en el centro del mapa, así que si tengo que moverme... La hacienda del patrón es esta, ¿no? ¿Voy bien aquí? Creo que sí. Vale, ¿alguien viene conmigo? Ese no. Ahora sabéis si el patrón tiene buenas armas. Un buen coche. Por cierto, coche, coche. Coche. Vaya, vaya que somos tres, eh. Cuatro. Cuatro a la hacienda del patrón. Cuatro a la hacienda del patrón. Mal rollito este, eh. Vamos allá, vamos allá. Bien, bien. La escopeta de antes. Pero es que me coge de todo menos lo que debe coger. Me coge de todo menos lo que tiene que coger. Aquí voy a poner escopeta. Lo que voy a hacer es decir. Vamos. No. Pero... Uf. No. No. Y ya está. No. 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 vamos a ver que suelto yo aquí ahora, tengo aquí un Winchester el Winchester es bueno de lejos me ha gustado a mi voy a poner el Winchester vamos a soltar la escopeta con todo el dolor de mi alma pero el Winchester me ha funcionado bien de lejos en alguna ocasión lo que pasa es que la escopeta y la escopeta, bueno, de cerca sí de no tan cerca no mola tanto vale vale, yo ya estoy looteando demasiado lento vale, he cogido una de esta que se la voy a poner aquí uh, como ha tardado eso hay como os vea hay como os vea bueno no voy a estar aquí toda la vida joder, es que es allí no hay nada que lootear así que me muevo me muevo y que sea lo que Dios quiera porque meterme ahí pues como meterme aquí meterme en un sitio es como meterme en otro la verdad vale mataros mataros me parece correcto que os matéis entre vosotros esto no me sirve para nada oh, mi escopeta esta no es mi escopeta preferida no es vale una granada esto que es? con esta puerta una fluconeta tenemos ahí pero equipación muy poca aquí he estado ya? no camiseta blanca no hombre que el sitio para pararse lo siento tío lo siento tío que te has parado delante de mi mirilla tío una K me voy a quedar con el winch a estar por ahora esto fuera es que se ha parado el tío ha llegado y ha triunfado bueno pues tengo coche cerca no sé si cogerme la tengo 90 balas de la K o quedarme con el winchester el winchester me gusta lo probé y no me fue mal porque tiene bastante daño tiene bastante alcance lo que pasa es que después no se le puede poner nada entonces sirve de poco bueno eso que es? bueno pues no sé dónde ir no sé dónde ir vamos a ver el mapa es que hasta que se cierre completamente y y ven qué dirección tengo que tirar aquí cerca perdón tengo esto que es donde vengo yo San Martín y como no me va ya aquí pero prefiero esperar vamos a esperar a que se cierre completamente y ya me muevo si alguien campeo el vamos a no lo voy a cerrar porque campeo el coche si alguien le da por cogerlo y es que no sé dónde ir porque claro a lo mejor me vengo para acá y resulta que después hay que ir para arriba eso me da mucho coraje me puedo ir a San Martín y lutear mientras yo creo que eso sí es la mejor opción o irme a minas generales porque tampoco creo que cierre tanto como para que se quede fuera bueno no tengo gran cosa de hecho tenía que haber cogido tengo pocas balas del wing igual me habría cogido la AK estoy dudando si coger la AK ya digo es que a mí el daño este esta potencia si el alcance me gusta no poder poner mirilla no me gusta pero no es como un car pero se le da un aire que tranquilidad que silencio que paz pues no sé no sé hacia dónde tirar no ese buggy está chulo no es como muy Mad Max venga que esto se cierra en breve hacia dónde se cierra no sé si hay algún algún truco para saber hacia dónde va a cerrar creo que no que será aleatorio o así debería ser de hecho a veces se cierra en zonas de viviendas otras veces se cierra en zonas intermedias todo curioso tengo ganas que se cierre para ver ya dónde cierra y ya tiro para allá aquí el sonido es súper importante en este juego escuchar pasos es clave vamos a ver vaya pues creo que voy a ir a San Martín San Martín está hacia acá porque no sé si llevarme eso no sé si tendría suficiente yo imagino que tengo suficiente munición me voy a pata que en coche me da me da miedo con el coche lo que pasa es que no me suelo enterar mucho dónde está la gente haces mucho ruido y todo el mundo sabe dónde estás tú y tú no sabes dónde está la gente acabo de ir de ahí y acabo de pasar una furgoneta por ahí en vez de todo saber haciendo qué ir a San Martín realmente creo que es una malísima idea porque el avión pasó por encima y seguro que ya está súper looteado eso si no hay un montón de gente ya súper campeada ahí así que pero es que tengo un loot muy malo tengo un loot para echarse a llorar vaya bueno voy a empezar por esa fábrica que me da a mí que está muy loteada pero bueno vamos a intentarlo eso si no hay alguien ahí metido oye pues pues no está loteado bueno ahora sí voy a cambiar esto suelta esto no cojas eso otra vez odio odio ahí estamos ahora sí he equivocado he cogido algo que no se debe esto vale vamos a poner esto aquí esto aquí y esto ahí vale no tengo buena mira no me sirve para nada esto el car me mola pero sin mira tampoco me sirve para nada no tengo ni chaleco en serio no me he fijado que no tiene chaleco pues acojonado voy hacia donde tiro que no que no que no esté todo el mundo viéndome vale aquí la acabo de cagar ya porque ya ese flanco todo el mundo sabe que estoy aquí y el botequín al suelo está el botequín madre mía tío iba el tío petado ya estoy poniéndome nervioso que estoy cogiendo de aquí fuera 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 no me cabe nada porque no me cabe nada esto fuera que tengo dos décadas siempre me confundo suelta esto fuera granadas madre mía ahí va el tío petadísimo dame el chaleco que aunque está tocadísimo pero mejor que nada es pero no no me cabe nada porque no me cabe nada que puedo soltar no sé qué soltar mucha granada llevo yo si es verdad pero venga va me quedo con esto es que iba el tío petado bueno vamos a ver joder yo venía de allí tío que mala suerte pero porque no me cabe nada no lo entiendo que es lo que llevo me llevo bastante munición podría soltar un montón de balas de car y el botiquín no lo he cogido ahora coge unas pocas aunque sea vale pues tal y como he venido me voy sigo sin mirilla decente decente va uno acojonado lo bueno lo bueno que yo ya sé que donde vengo no hay mucho que lotear entonces a ver donde me coloco yo que no me vean desde atrás sobre todo creo que aquí estoy bien creo que este sitio es bueno pues eso que con esta mirilla no voy a cazar nada vamos a empezar a drogarnos un poco que falta me hace de hecho creo que tengo que bajar un poquito más uy uy me ha parecido ver algo ahí y ahí arriba había otro ahí arriba había otro me ve mierda me ve un poquito más Esa me tío Cabrón Mierda Ah, es que estaba rodeado Lo tenía uno justo por delante Que no quería asomar hacia arriba Y el de atrás Y me he puesto a curarme mal Ah, siempre cometo los mismos fallos Qué pena Coraje Bueno, pues espero que hayáis disfrutado Y hasta la próxima Mierda Mierda